El pasado 10 de abril tuve la oportunidad de compartir carretera con los suscriptores de este canal en conmemoración por haber alcanzado la cifra de 50.000 suscriptores aquí en YouTube. Tuvimos sesión de fotos, preguntas y respuestas, una rodada increíble a un lugar súper agradable y además contamos con el apoyo de nuestros patrocinadores para llevar a cabo este evento. En este video les voy a compartir todos los detalles, así que si quieres saber cómo nos fue, ponte cómodo y a let's go. Respetando la esencia de este canal y como la opinión de los usuarios o de los participantes es más importante, vamos a ir campechanando el video entre lo que les voy contando y algunas entrevistas que pudimos hacer el día de la rodada. Hola, mi nombre es Brian y vengo en una moto Vento GT250. Mi nombre es Eri González y vengo en una 250Z. Mi nombre es José Antonio, yo vengo en una Carabela 125. Me llamo Luis y vengo en una Suzuki Gixxer 150. Me llamo Mauricio y vengo en una N125. ¿Qué tal? Mi nombre es Sebastián Serrano, vengo en una Pulsar 160. Mi nombre es Eduardo, los acompaño de la Ciudad de México y mi moto es una Gixxer 250. Me llamo Joshua Najera, vengo en una Yamaha SZ. Como lo mencioné en nuestra invitación, nuestro punto de reunión fue en KR Motos Río Mayo y KTM Cuernavaca, que son agencias que se encuentran una delante de otra, esto debido, bueno, al espacio que íbamos a utilizar, a quienes les agradezco por recibirnos en un día que generalmente no laboran, así que muchísimas gracias. Mi primera sorpresa del día fue que a pesar de que la cita era a las 9 de la mañana, los asistentes empezaron a llegar desde antes de las 8 y media, que fue la hora en que yo cité al staff para llegar temprano, para preparar el registro. Yo quería estar antes que toda la banda para empezar a recibirlos uno por uno, saludarlos y conocerlos, el registro y demás, pero bueno, se me adelantaron. Y como lo prometido es deuda, a los primeros en llegar se les estuvieron regalando sus playeras conmemorativas de 50.000 suscriptores de AlexGo, a la vez que íbamos haciendo el registro de participantes por seguridad, por cualquier cosa que llegara a pasar, que el contacto de emergencia y etcétera, etcétera. Y además este registro nos iba a servir para la rifa que haríamos más tarde en RCMotogarage. Nos dijeron dónde pasar a registrarnos, ya nos dieron stickers y pues ya, andamos aquí listos. Me gustó mucho la recepción, son muy amigables y ya me regalaron estas trampitas. Pues muy bien, todo muy rápido, estuvo chido la verdad. Hasta ahorita toda la recepción y todo el rollo aquí para la rodada, pues está todo muy chido, muy bien. Muy contento con la recepción, nos trataron súper bien, nos dijeron de lo mejor, buen lugar para llegar a todos, es un buen lugar para también comprar motocicletas, ya he venido a adquirir alguna motocicleta por aquí. Vine porque de verdad hay muy buen ambiente, hay cero toxicidad, hay mucho compañerismo, mucha hermandad, a pesar de que vengas de donde vengas, yo vengo de Pauca. La recepción estuvo súper genial, muy atentos, te dan si necesitas algo, muy chido, te la pasas muy bien. Uno de mis objetivos principales para esta rodada era pasar mucho más tiempo con los suscriptores, con los asistentes a la rodada, ya que en la primera, bueno, empezando porque había lluvia y estaba yo un poquito estresado corriendo de aquí para acá, estaba más preocupado por la organización que por la convivencia y bueno, fue algo que quise corregir en esta rodada, por lo cual desde que la gente empezaba a llegar o con la que ya estaba ahí, me acercaba a preguntarles qué moto traes, de dónde vienes, si ya has salido a rodar, si has ido a Zempuala, por ejemplo, que es a dónde íbamos a ir. Y además de conocer a toda la banda, pues también tenía la intención de saber qué es lo que más les gustaba del canal, para también saber qué tal estamos haciendo las cosas. Lo que más me gusta del canal de Alex es la forma de explicar los videos, que son breves, pero muy bien explicados. Sus videos no son muy largos, están como muy dinámicos y lo que me gusta es que siempre intercambia palabras con los dueños de la moto para ver qué tal están. La review que saca de las motos, porque me gusta aprender de cada moto. Lo que más me gusta del canal de Alex Goh es su contenido y sus reseñas sobre las motos. Yo compré mi moto gracias a las reseñas de Alex. Bueno, mucho me ayudó a escoger la moto que yo traigo. Por la forma en que dan las reseñas de las motos. Me gusta mucho cómo tiene otro punto de vista acerca de las motocicletas, de diferentes estilos, de diferentes cilindradas, cómo lo hace. Del canal, un chale. Un buen debido, tiene mucho contenido, respeta todas las cilindradas. Conozco gente que no respeta, pero él incluye todo, ya sea moto chica, moto grande. Muy recomendable, la verdad. Yo creo que es un buen canal de referencia. Si tienes pensado comprar alguna moto o cambiarla, o involucrarte un poco en el mundo de las motos, en definitivo las reseñas que te deja Alex son muy buenas. Creo que te da una crítica muy interesante. Y te dice lo bueno y lo malo. Eso está perfecto. Y bueno, después de un rato de estar ahí platicando, tomando fotos, dimos la bienvenida a todos los asistentes, dimos algunas indicaciones antes de salir, y ahora sí, ya estábamos listos para salir a rodar. Ya estamos listísimos para la rodada. Sí, ya, ya en unos minutos ya nos vamos con todos los compitas. Ya vámonos. Eso. ¡Vámonos! Sí, ya, listísimo. Ya es hora. Sí, ya está bonito para la rodada. De verdad estoy ansioso ya de empezar y ir con todos los compañeros. Ir todos como hermanos. Debo admitir que en esta ocasión la cantidad de asistentes en la rodada superó mi capacidad para controlarla, ya que a pesar de que el recorrido no era tan largo ni tan complejo, hubo algunos puntos de la rodada en que, bueno, la fila se separó un poco. Por cuestión de coches, personas que se atravesaban y demás, eso hacía que la fila se fuera separando. Pero afortunadamente antes de salir, se les mencionó a todos cuál iba a ser la ruta que íbamos a seguir en caso de que alguien se perdiera. Y bueno, también escogimos un lugar que estuviera relativamente cerca y fácil para que no hubiera mayor problema. Además de que llevábamos dos barredoras, en este caso Miguel y Puerto USB, que no iban a dejar que nadie se perdiera. Bueno amigos, ya llegamos aquí a las lagunas de Sempuala. Chéquense el panorama, ¿eh? ¿Qué tal? Por aquí yo ya me estacioné, por ahí tengo la KTM que nos prestaron. Y ahí viene llegando la bandita. Fíjense. Saldo blanco, totalmente. Llegamos bien. Todos, nadie se cayó. Veníamos a un buen ritmo. Salvo algunas motos que a pesar de las implicaciones venían rebasando. Pero bueno, ahorita vamos a desayunar, vamos a recibir a la bandita y seguimos con las dinámicas. El ritmo de la rodada creo que viene en un kilometraje regular. No venimos tan rápido ni tan despacio. Siento que todos íbamos muy parejos. Nada más que cuando se atrasaron unos ahí fue un poquito detalle. Pero afuera de eso, todo súper bien. En general me pareció muy bueno. Fue un ritmo constante. Ni tan rápido ni tan lento. Para hacer mi primera rodada la considero como una buena experiencia. Pues el ritmo me pareció muy agradable. Desde hace que es mi primera rodada. El ritmo de la rodada fue bueno. Una parte donde de hecho como que nos separamos en la autopista creo. Pero bueno, el grupo que nos quedamos atrás pues iban bien. El recorrido es muy bonito. Tiene muchas curvas cerradas, unas no tan cerradas. Y veníamos a un ritmo muy tranquilo. Como para ir conviviendo y tener todas las precauciones. El ritmo creo que estuvo bastante bien. Aunque como que nos despegamos un poco. Pero creo que es normal ya que he ido a otras rodadas y pasa lo mismo. Pero sí, creo que es un buen ritmo que traíamos. El ritmo de la rodada fue muy bueno. Íbamos tranquilos. Como yo iba hasta atrás pues íbamos como a 30, 40. Fresquito, bien. Y el recorrido pues como siempre estas carreteras son sensacionales. Tienen un clima muy bonito. Tienen vistas muy padres. Y pues todo tranquilo, todo estuvo bien. Aquí al igual que en los videos de las motos vamos a decir siempre lo bueno y lo malo. Lo que hacemos bien, lo que hacemos mal. Y en este caso tengo que admitir que no todo fue perfecto. Ya que algunas personas que siempre existen los inconscientes. Que a pesar de recibir las indicaciones y de participar en una rodada controlada. Pues bueno, hacen lo que quieren, van al ritmo que quieren. Ir respetando a los compañeros. Yo no sé que tiene esta gente en la cabeza. Yo no sé que complejo de inferioridad tenga. Que a pesar de que se les dice que tratamos de rodar seguros. Para pues poner en grande el nombre de los motociclistas. Y que la gente nos deje de ver un poco como los Bryans, los Kevins. Los que van rebasando, los que no tienen respeto. Pues bueno, hay gente que de plano eso no les entra en la cabeza. Y van haciendo su relajo. Afortunadamente siempre somos más los que hacemos las cosas bien. Los que sí pensamos. Y los seguidores de esta rodada no se dejaron incentivar. Por esos opencos que bueno, se atravesaron ahí en nuestro camino. Que digo, iban con nosotros porque iban al mismo lugar. Con nuestros horarios y demás. Pero pues iban ahí atravesándose. Yo no sé por qué hacen eso. Pero bueno, qué bueno que la gente que sí me acompañó. Que sí estaba ahí en plan buena onda. No tuvo ningún problema de que se fuera a salir de una curva. Que se cayera. No pasó absolutamente nada. Me pareció muy bien. Lamentablemente por algunos compañeros que venían con nosotros. Pues un poquito más rápido. Pero muy bien de ahí en fuera. De excepción de algunos que iban rebasando por ahí. Pero todo tranquilo y pues todo bien la verdad. Excepto de algunos que se adelantaban. Y que sí daba como miedito. Pero en sí muy tranquilo todo. Y todo muy controlado. Pero bueno, fuera de ese momento incómodo. Pudimos llegar perfectamente a las lagunas de Centuala. Y bueno, otra razón por la que escogimos este lugar. Fue por cómo está distribuida la zona de comidas. Que prácticamente podemos estar ahí todos juntos. Echando el cotarreo y demás. Así que fuimos a comer. Sin darme cuenta de que dejé la cámara de mi casco prendida. Y bueno, pasó esto. Hola, felicidades Alex. Alex, gran rodada. Muy bien por ti. Hola, Alex. Aquí tus amigos, mira. Qué gacho por las de las KTM. Sí, sí, sí. Pasándolas. Mira, vamos a grabar. Es un fin. Aprovechito. ¿Qué tal? Mordida, mordida. Así de... Si tienen oportunidad de ir a las lagunas de Centuala, se los recomiendo muchísimo. Ya que como siempre, en este tipo de lugares se come súper rico y súper barato. Eso sí, por seguridad les tengo que comentar que se han escuchado bastantes cosas negativas de ir hacia Centuala. Porque de repente que te bajan de la moto, que te la roban, que te asaltan. Yo te recomendaría que si vas a ir, pues vayas en un grupo mediano o algo grande. Para que, pues bueno, se haga la bola y así no nos vean tan solitarios. Si vas a ir, con mucho cuidado. Es un buen lugar para convivir. Hay mucho espacio para los motociclistas que vinieron a acompañarnos. Les recomiendo que en la próxima rodada que se presente, nos acompañen. Muy bueno el clima, todo, la comida, la vista más que nada está impresionante. Precioso. Es mi primera vez de venir aquí y la verdad está hermoso. A mí me encanta estar mucho en áreas verdes. Y más que nada en las curvas me encantan también. Me parece un lugar muy agradable para venir ya sea en familia, con tus amigos. Incluso puedes venir en automóvil. En nuestro caso fue en motocicleta para sentir la experiencia. Puedes comer, puedes darte una vuelta en las lanchas. Y en general lo recomiendo para que se dé una visita. Es muy agradable, más que nada el clima, que es frío cálido. Vénganse a dar una vuelta para acá. Estuvo chido. Sin duda está hermoso y pues yo creo que fue una buena opción para venir. Porque aparte también hay mucho lugar para estacionarnos todos y pues todos juntos. El lugar la verdad nunca había venido, pero es muy muy bonito. Tiene espacio para estacionarnos todos los motos sin problema, para estar conviviendo aquí al aire libre. La verdad está muy bonito. Está ideal para una escapada de fin de semana con tu novia, tu familia. Y pues la comida está a precios accesibles. Muy bueno la verdad. Siempre había tenido ganas de venir y pues qué más que venir en una rodada de motos. Este es un clásico de toda la vida. Aquí pues se come bien, si no se la pasa bien. Y hay unicornios también. Si quieres pagar para subir tus unicornios, ¿por qué no? Continuando con nuestra convivencia después de comer, nos tomamos unos minutos para hacer una dinámica de preguntas y respuestas. Que es básicamente lo que la gente siempre me deja aquí en YouTube. Pero ahora ya en persona y de una forma mucho más orgánica. Además de una pequeña charla de seguridad e indicaciones en el camino para tener una rodada mucho más controlada. También tuvimos sesión de fotos, como no podía faltar. Y para las personas que fueron, ya las tienen en Facebook. Por aquí les voy a estar dejando el link en la descripción. Y por supuesto que también nos tomamos unos minutitos para platicar, para convivir, echar el cotorreo ahí con la banda. Se hicieron varios grupitos que ahora veo que todos son amigos en Facebook, lo cual está muy chido. Y ese era básicamente el objetivo de esta rodada, convivir, conocer a la gente, aprender cosas. Y bueno, después de unos minutos tomamos nuestro camino de regreso a Cuernavaca. Una de las cosas que más me gustan las rodadas de motocicletas es que siempre se aprende algo nuevo. Tanto para los novatos como para las personas que ya tenemos un poquito más de experiencia en esto. En este caso me tocó aprender que por más tiempo que lleves andando en moto, nunca debes de olvidar las reglas más básicas a la hora de rodar en grupo. Algo tan simple como las señales cuando marcas un bache, por ejemplo. Cuando marcas un obstáculo, un tope, fila de uno, fila de dos. Cosas como esas las aprendes básicamente cuando sales a rodar por primera vez. Y en mi caso cometí el error, lo admito como siempre. Al salir de caer en motos, al dar las indicaciones. No sé si se me pasó o di por hecho que ya toda la gente conoce como estas señales porque para mí es algo ya súper básico. Pero al llegar a Sempuala, unos compañeros se me acercaron y me dijeron, oye, es que faltó que dijeras esto de las señales y demás. Por eso dimos indicaciones nuevamente. Y de regreso sí tuvimos una comunicación y una rodada mucho más controlada que era el objetivo. Y bueno, de esto me toca aprender y creo que para todos que son cosas que no se deben de olvidar. Que hay que estar recordando sobre todo si vamos a llevar a gente nueva. Ya al llegar a Cuernavaca, de igual manera tuvimos una recepción muy organizada, muy cálida en RC Motogarage. Y aprovecho para mencionarles que también quise hacer aquí la convivencia. Porque para el que no lo sepa, RC Motogarage es un bar enfocado al motociclista. Por lo cual sin importar en qué motocicleta vengas o de dónde vengas, mientras andas en moto, en este lugar te reciben perfectamente. Y bueno, no solamente en moto, también puedes ir en coche, pero digamos que el ambiente es mucho más enfocado al motociclista. Por lo cual cualquiera de nosotros se pudo sentir muy cómodo al llegar al RC. Personalmente lo que más me gusta de este lugar es que está al aire libre. Y que además puedes estar comiendo o tomándote una cerveza mientras ves tu moto que está parada ahí al lado. No es como otros lugares que la dejas quién sabe dónde y estás pensando que si se la van a robar y demás. Aquí la puedes ver ahí inmediatamente y eso a mí me gusta mucho. Y como digo en esta ocasión, a pesar de que éramos el triple de personas que éramos en la primera rodada. Tuve mucho más acercamiento con la gente, de repente me iba con un grupito, con otro. Platicábamos de muchas cosas, había mucha gente que tenía muchas dudas o que quería sugerencias. Y bueno, en general pudimos ahí armar un cotorreo muy ameno y muy agradable. Y bueno, después de un rato vino la tan esperada rifa para los asistentes. En la cual pudimos entregar algunos accesorios para motociclistas. Patrocinados por KR Motos Cuernavaca, KTM Cuernavaca y Bayash México. Y otra de mis sorpresas fue que contamos con la participación de Gabo Burgos. Quien nos ayudó con toda la logística de la rifa y además animando a toda la banda. Neta que este brother se la super rifa y fue una sorpresa bastante grata conocerlo. Está increíble. Un buen ambiente, buena gente que te atiende. Increíble. Ya había conocido el lugar en su otra sede. Pero ahorita la verdad es que está muy bien. El estacionamiento la verdad es que está muy amplio. Nos da como que chance para todos y la verdad está chido. Sí, ahorita vemos como un poquito de gente. Pero mira, al 100, ¿eh? Motograise es un lugar bonito. Está muy fresco. Ideal para ahorita las convivencias. Tranquilo, buena convivencia. Genial. Atención tanto a Alex como su grupo y maravilloso. Está muy padre el lugar. Simplemente a veces uno se va con la finta, ¿no? Que ves motos grandes y así como que te achicas un poco. Pero ya estando aquí, de lujo, ¿eh? 100% recomendable la verdad. De 10. Ya para terminar la fiesta que ya fue prácticamente todo el día. A las 5 de la tarde, RC nos deleitó. Con la participación de la banda de rock Débola. Que también es una de las cosas que caracteriza al RC. El rock en vivo. Y en general todo el ambiente se siente súper rock and rolero. En fin, amigos míos. Esa fue la segunda rodada con suscriptores. La verdad fue una experiencia increíble. No me esperaba tanta gente. Obviamente sabía que iba a ir más que en la primera rodada. Pero no esperaba tantísima gente. Para los 100.000 no sé cómo le vamos a hacer. Porque neta que vamos creciendo muy bien. Y hay muchísima gente que vino de Cuernavaca, de Ciudad de México, de Cuautla, de otros lugares. Y me dio mucho orgullo saber que la gente quiere participar. Que sigue el canal, que le gusta. Y que es capaz de venir de otros lados. Aunque tenga que rodar primero para luego volver a rodar. Entonces eso me honra muchísimo. Y les agradezco infinitamente. Me pareció increíble. Yo aparecí en la primera rodada. Y aquí estamos en la segunda. Dándole con todo. Muy padre. La verdad es que no tenía como que el gusto de conocer el canal como tal. Lo conocí por mi hermano. Me lo recomendó. Me dijo, ¿sabes qué? Va a haber una rodada. ¿Qué onda, Jalas? Dije, bueno, vámonos. La verdad llevo una grata experiencia. Súper organizados. Todos súper amables. Súper respetuosos en el camino. Todo. La verdad es que está muy chingón. Es una convivencia sana. Es una convivencia bonita. La primera fue hacia Malinalco. Me pareció muy bonita la convivencia. Donde llegamos. Esta segunda igual me enteré por Facebook. Nos gustó bastante. El lugar aquí donde llegamos pues está muy tranquilo. Y está bonito. Para hacer mi primer rodada en grupo. Pues magnífica. Espero asistir a más rodadas. En cuanto él notifique por su canal. Y para adelante seguirle, ¿no? Pues la verdad la convivencia estuvo de lujo. Todo muy bien. La rodada excelente. Espero y siga habiendo más eventos de estos. Porque la verdad pues estuvo de 10. Y ojalá llegue a más. Me voy con una muy buena experiencia. Fuimos aproximadamente unas 120 motocicletas. Y todo salió muy bien. Nadie se cayó. Nadie tuvo ningún percance. Una rodada muy agradable. A pesar de ciertas personas. Pero lo vamos a dejar hasta ahí. Desde que llegaron les regalamos playeras. Les dimos stickers. La rodada estuvo increíble. La comida. El lugar. Las fotos. De regreso en RC. Las cortesías. La convivencia. La banda de rock. La rifa. O sea, fue un día de fiesta completamente. Y creo que todos se fueron súper divertidos. Todo el ambiente fue entre camaraderías. Cero mala vibra. Y repito que me dio muchísimo gusto conocer a la gente que se suscribe. Saber cómo piensa. Saber qué piensa del canal. Que me lo diga directamente. Y bueno, también de alguna manera dejar de ver esos números en pantalla. Nada más que van creciendo. Que de repente somos 40k, 50k. Y ver a la gente que de repente sí es más. Que sigue y que llega gente que fue a la primera rodada. Y gente que es nueva. Y que estoy seguro que lo voy a ver en la segunda rodada. Es algo que aquí en el canal nos tiene muy contentos. De verdad. Yo los invito a que se suscriban a uno de los mejores canales. Se enseña reseñas. Se da la verdad de las motos. Que es el de Alex Go. La verdad es que súper amable. Súper atento con las personas. O sea, no es como que el vato del de Alex. Tengo suscriptores y súper mamón. No. Hágase platicar. Comparte sus experiencias. Y yo creo que eso es muy, muy importante. Yo los invito a los compañeros. A mujeres, hombres. Que se suscriban al canal de Alex Go. Es un canal muy sano, muy padre. Suscríbanse a todos los que sean fanáticos o no fanáticos de las motos. Las tengan o no las tengan. Es una experiencia bastante fabulosa. Los invito a que se suscriban al canal de Alex Go. La verdad 100% recomendable. Las rodadas de Dujo. Saludos hermanos. Suscríbanse al canal. Todos chingan. Sientas. Suscríbanse a Alex Go. Agradezco infinitamente a todos los participantes de la rodada. A los patrocinadores que nos permitieron usar sus instalaciones. Y que nos dieron regalos y premios para la rifa. Y por supuesto también al staff. Sandy, Miguel, Edson, Iván y Puerto USB. Todos unos capos. Y créanme que sin ellos no hubiera salido tan bien como salir. Eso es todo por esta ocasión. Muchísimas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Vamos a seguir creciendo. Vamos a seguir trayendo contenido de calidad para todos ustedes. Para que próximamente podamos traer la siguiente convivencia con suscriptores. Y espero ver a todos los que fueron. Y a los que no fueron también los quiero ver para la siguiente. Yo soy Alex. Me despido. Y como siempre nos vemos por estos rumbos en un próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina